Bueno, el filme en realidad está compuesto específicamente por objetos personales y de hecho esos son los protagonistas. De alguna manera yo lo que quería hacer era como una especie de autobiografía que pudiese contar mi vida a través de objetos que han sido significativos para mí o no. Había también como una parte de equívoco y de querer jugar con la misma concepción de una colección privada, de una colección artística. Entonces hay una parte de cosas que sí tienen un significado o tienen un valor como más directo y luego hay muchas otras cosas que vienen o que están en la película porque son cosas que yo he ido coleccionando por el trabajo que yo hago de animación de collage. Entonces bueno, digamos que el objetivo principal de esa película era filmar esos objetos y conseguir no exactamente contar algo sino transmitir una sensación a través de ellos. Así que bueno, toda la película está montada y construida pensando en también crear pequeñas asociaciones entre esos objetos y en transmitir algún tipo de sentimiento, de nostalgia o de vocación también en quien lo vea a través de cosas, de objetos. Sí, totalmente. Creo que capturar esos objetos es que es una forma de resignificar la memoria y la vida. Y de hecho a mí me resultó casi terapéutico hacer esta película en un momento en el que creo que estoy en la mitad de mi vida, que no sé, igual vivo más. Y de alguna manera pues regresar a ciertas cosas que me evocaban en ciertos momentos pues también ha hecho que generase otra relación a través, con esos objetos a través de la propia película y de intentar también animar parte de esos objetos. Entonces sí, o sea, como ejercicio autobiográfico y de revisión pues de alguna manera ayuda a cerrar cuentas pendientes, resignifica y también hace que te relaciones con esos objetos y que los veas a través de un ente diferente que es la película que creas. Y eso por supuesto también hace que cambien su significación o que adquieran otro tipo de, no sé, de implicaciones. Bueno, el trabajo con el Super 8 para mí viene dado por varios factores. Uno es del descubrimiento de toda la gente que sigue trabajando en formato fotoquímico, bien sea en Super 8, en 16 o en 35, que hoy en día parece como que la opción más razonable es de elegir el digital, también porque es lo que está más disponible y lo que cuesta menos de emplear, pero creo que cuando hablamos de creación visual o audiovisual, pues existen diferentes materiales para diferentes propósitos. De la misma manera que cuando uno pinta o dibuja, no es lo mismo dibujar con un lápiz que hacer una pintura al óleo, son diferentes medios para generar diferentes resultados. Luego, por otra parte, también está el hecho de la manera en la que se trabaja con la película analógica. Entonces, bueno, todo el proceso de filmar la película y de montarla es algo que se hace con las manos. O sea, es algo en lo que no interviene en ningún momento una computadora ni ningún tipo de pantalla brillante. Entonces, bueno, para mí como animadora y como persona a la que le gusta mucho hacer cosas con las manos, el hecho de que mi trabajo creativo se vaya por el uso del Super 8 también tiene que ver con eso, con salirme de todo el mundo computadora y poder crear algo directamente con las manos y con un aparato que al fin y al cabo es mecánico. Y luego hay una tercera cosa en especial con respecto a esta película que se llama Colección Privada y es que el hecho de hacerla con Super 8 lo que hace es generar un nuevo objeto. O sea, la película existe en tanto objeto. Entonces, pues también cobraba como una significación especial el hecho de que, bueno, de que la propia película pasase a ser parte de esa colección privada mía de vivencias. Bueno, eso también engarza un poco con la pregunta anterior, lo del proceso de montaje, porque digamos que no es muy recomendable editar demasiado el Super 8. Yo desde el primer momento supe que quería que la película existiera también de forma proyectable en su formato original, el Super 8, de manera que el montaje está hecho físicamente, cortando y pegando. Pero como digo, el Super 8 no es un formato al que conviene hacerle muchos de empalmes, que es como se llaman estas uniones. Pues yo lo que hice fue montar en cámara. Eso lo que quiere decir es que uno filma secuencialmente pues las cosas tal y como quiere que aparezcan. De manera que, bueno, también al plantearse el trabajo de filmar en Super 8, pues hay que tener eso en cuenta, ¿no? Pensar en la secuencia de cosas y en cómo una cosa va como empalmando, nunca mejor dicho, con otra, a la hora de filmar, ¿no? Requiere un trabajo como de memoria, de orden, de pensar antes de filmar. Digamos que el montaje se va haciendo a medida que se filma. Pero bueno, estos son en realidad un total de cuatro o cinco rollos de película. Cada rollo de Super 8 dura en torno a los tres minutos. Entonces, bueno, yo lo que hago, salvo algunos trocitos en los que, un trocito, por ejemplo, en el que hay una jarrita como de dibujos de animados, que eso es un trozo de una película encontrada. Pero bueno, yo lo que procuro casi siempre es montar en cámara, aunque haya como también algunos trocitos como este, como el esqueletito que sale detrás, que también es como un trozo de otra película que tenía yo, mía, pero que no es parte de los rollos que filmé para esto. Entonces, bueno, al final consiste en montar cada rollo en cámara y después ensamblarlos los unos con los otros. Entonces, salvo las excepciones que he nombrado, pues simplemente son como los distintos rollos de película, unidos los unos a los otros, ya pensando de antemano cómo iba a ser ese montaje. Y bueno, simplemente por ilustrar el tema de que la película es un objeto, pues aquí está la película. Que existe tanto objeto. Y bueno, pues decir que sobre si es como una forma de darle identidad a la película, yo creo que también de alguna manera yo me inserto en un grupo de personas que están trabajando ahora en el fotoquímico y que, bueno, se interesan también como por todas esas cuestiones que dije antes de cómo no es solamente una especie de elección que tiene que ver con nostalgia o en querer dar un determinado look a la película, sino que es una forma de trabajar muy distinta. Bueno, pues yo siempre cuento sobre el tema de la inspiración, como para empezar a mí me inspiró mucho como ver que se podía hacer películas fuera de un sistema de producción normal, digamos, industrial, en el que hay un director o directora, hay un equipo, hay alguien mandando de alguna manera. Y bueno, pues a mí la verdad es que nunca me he sentido como muy cómoda dentro de esos sistemas jerárquicos ni tampoco me parece como que el tipo de cosas que a mí me interesen encajen exactamente ahí. Entonces para mí fue muy importante descubrir el trabajo de los cineastas experimentales, que son gente que trabaja más como trabajaría un artista plástico o un escritor que trabajan en solitario y que, bueno, tienen como una relación mucho más directa también con el material, ¿no? Con el propio material fílmico. Entonces, bueno, este primer descubrimiento pasó, por ejemplo, cuando vi las películas de Jonas Mekas, pero después uno va como tirando del hilo, digamos, y descubriendo más cineastas. Y yo creo que quizá los cineastas que a mí más me marcaron o en los que pienso más cuando estoy haciendo películas son, por ejemplo, Marie Menken, que era una pintora lituana que vivía en Nueva York y que fue una de las madres del cine experimental y que hacía películas que tenían mucho que ver con la animación cuadro a cuadro, que tenían un aire diarístico, un aire también naif. Y, bueno, creo que me identifico bastante con eso. Me pasa lo mismo con el trabajo de Margaret Tite, que es una cineasta escocesa que, bueno, como que cambió de vida a los 40 y se decidió a irse a vivir a una isla que se llama Las Dorcadas y establecer su propia productora. Y hace películas de las que combina como muchos fragmentos diferentes de cosas que tienen que ver con lo que pasan a su alrededor, que ella filma, hace pequeñas animaciones, también pinta sobre película. O sea, sus películas son como una especie de variado de muchas cosas que tienen que ver con un estado de ánimo y con un lugar. Y luego otra de mis grandes inspiraciones es Robert Breer, que es un animador de Detroit, de Estados Unidos, que empezó a trabajar en los años 50, que también originalmente era pintor. Y, bueno, pues él lo que hizo fue como jugar mucho con los límites de la animación, con la discontinuidad, con el choque de imágenes, con la mezcla de imágenes en el ojo. Entonces, a mí, plásticamente me interesa mucho su trabajo. Y, en general, pues la pintura y el collage son las cosas que más me inspiran. Más allá de películas en sí, pues yo creo que el mismo trabajo plástico es una cosa que para mí siempre ha sido importantísima. Bueno, no sé, porque en realidad creo que puedo decir que toda mi vida gira en torno al cine de distintas maneras porque yo, pues, hago películas, las hago de una manera como muy pequeña y muy independiente, pero también soy programadora en festivales y en distintos lugares. Doy clases sobre cine, escribo, no sé, como que es como una especie de interés que toma bastante lugar en mi vida. Luego, lo que se refiere a pensar en el propio cine que hace una, pues ya es otra historia diferente. En ese sentido, pues pensar en cine para mí es como fantasear por un lado, luego también en pensar como llevar a cabo lo que tengo en mi cabeza. Es pues algo, no sé, creo que bastante absorbente y bastante, no sé, como una especie de inspiración continua para seguir haciendo cosas. No sé si esto contesta la pregunta de alguna manera, pero bueno, para mí pensar en cine es como si fuera, no sé, hablar o caminar porque es lo que estoy haciendo todos los días. Y bueno, no sé, para mí es que creo que no hay nada que merezca más la pena para dedicar mi tiempo al menos, ¿no? O sea, sé que no es como salvar vidas y operar corazones ni apagar incendios, pero bueno, creo que es un buen propósito. Gracias.